Saludos hermanos y hermanas y que bueno que estás de regreso con nosotros a este espacio y este segmento del Evangelio del Día, el Evangelio de hoy. Una meditación y una reflexión que hacemos de la Palabra de Dios para nuestro discipulado. Nuestro discipulado que va camino a la santidad, a la salvación, desarrollando nuestra vocación cristiana. Tenemos que leer la Palabra de Dios, tenemos que interpretarla correctamente, meditarla, aplicarla a nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida cristiana. Y hoy hermanos y hermanas ya es miércoles dentro de la octava de Navidad y estamos todavía en el gozo y la alegría de la Navidad porque para eso es la octava, para vivir cada día como si fuera hoy mismo el nacimiento de Cristo. Así que feliz Navidad y continúa la celebración y la alegría de la Navidad con el nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien hemos recibido en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestra familia, en todo lo que nosotros somos como criaturas de nuestro Dios Padre del Cielo. Y hoy la Palabra de Dios, hermanos y hermanas, estamos celebrando la fiesta del apóstol y evangelista San Juan y las lecturas todas son de la primera lectura de su carta, la carta de Juan, que contempla los capítulos, el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y la lectura está tomada del evangelio de Juan, el capítulo 20, versículo 2 al 8. Y tenemos hoy una buena oportunidad, hermanos y hermanas, de conectar la celebración de Juan, el evangelista y nuestro apóstol, con la Navidad porque vamos a buscarle el sentido que tiene todas estas lecturas que a veces hay personas que piensan, pero cómo está esa fiesta ahí metida y que tiene que ver todo esto con la Navidad. Pues eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo en estos días. Ayer con Esteban, el martirio del protomártir Esteban, pues lo hicimos desde ese punto de vista donde había un tono de muerte, ¿verdad? Pero lo interpretamos dentro de lo que significa lo que hizo Esteban para nosotros verlo desde la perspectiva de la Navidad. Hoy, en la lectura del evangelio, estamos viendo un episodio que es de la resurrección, ¿verdad? Como que es de Pascua, de resurrección, y está aquí porque es la fiesta de San Juan, evangelista y apóstol. Vamos a poner todo esto en la perspectiva correcta porque estamos en el tiempo de Navidad. Lo que vamos a hacer hoy, hermanos y hermanas, y por eso es interesante que te quedes con nosotros, que no te vayas y que atiendas este breve mensaje, es contemplar, vamos a contemplar la Navidad desde la perspectiva de la resurrección del Señor. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a contemplar la Navidad desde la perspectiva del Señor en la celebración del apóstol y evangelista San Juan. Porque la Navidad nos tiene que mover a ver y a creer, que eso es lo que está en énfasis en las lecturas de hoy, hermanos y hermanas. Vamos a ver también y vamos a tratar de solucionar un problema que atravesamos todos. Y es precisamente que nosotros estamos agitados en esta vida, hermanos y hermanas, y tenemos unas profundas inquietudes que son religiosas, porque hay numerosas religiones en el mundo y muchas doctrinas. Y cada una de ellas lo que está procurando hacer es satisfacer la sed de verdad y de amor. Eso mismo lo enfrentó Juan en la comunidad de él y se desarrolla en su carta, la carta de Juan. Y nosotros vamos a responder, hermanos y hermanas, a ciertas profundas inquietudes religiosas. Por las muchas religiones que hay, por las muchas doctrinas que hay, por toda esa información que nosotros recibimos para poder satisfacer la sed de verdad y de amor, porque tenemos que ir a la fuente correcta. Tenemos que dejarnos llevar por aquellos que saben. Y lo que vamos a ver hoy también es, en tercer lugar, hermanos y hermanas, vamos a acercarnos y a escuchar a los que han encontrado las cosas de Dios, a los que tienen la experiencia de las cosas de Dios, para ir en busca de qué? Para ir en busca de la verdad. Porque uno de los peligros que corremos nosotros, hermanos y hermanas, después de la celebración de Navidad, que hay tanto entusiasmo, que hay tanta festividad, que hay tantos orgorrios, tanta fiesta, tanto día de celebración y de festividad, pues hermanos y hermanas, que no pase con nosotros, que la historia de la Navidad que hemos celebrado se quede en un mito, se quede en una fábula, se quede en una leyenda. Porque la Navidad, hermanos y hermanas, no puede caer en eso. La Navidad es una historia verdadera, es un hecho histórico, no es un mito, no es una leyenda y no es una fábula. Y uno no se puede quedar en esto que viene todos los años, la historia, la leyenda, el mito, la fábula de la Navidad. Lo celebramos, nos movemos, nos regalamos y se acabó y no hay más nada hasta el año que viene. No, vamos a salir de eso. Todo eso lo vamos a discutir hoy. Así que es importante que te quedes con nosotros. Acuérdate que siempre estamos motivándote desde hace un tiempito, porque tenemos gran proyecto con estos programas. Promueve este segmento del Evangelio del Día. Dale la oportunidad a otros de que lo conozca. Comparten con ellos el mensaje que llevamos. Que vayan hasta nuestro canal, que se suscriban. Es necesario que se suscriban. Los reciben diariamente a sus cuentas en la internet, diariamente a la vez que sale. El programa ya está en las personas para que lo puedan ver y escuchar en cualquier momento. Así que coopera con nosotros y envíanos también cualquier comentario que tú tengas acerca de lo que has escuchado hoy para saber cómo está llegando la palabra de Dios. Y danos a conocer también temas que te gustaría que discutamos aquí. Así que no te vayas, no lo cambies, no te muevas y mantente despierto, que lo que hay hoy es de bendición para ti. Pasemos a la lectura y a la palabra del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana María Magdalena llegó corriendo a donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, el que era muy amigo de Jesús. Y les dice, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salió Pedro con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio las sábanas en el suelo, pero no entró. Después llegó Simón, Pedro, que le seguía y entró en el sepulcro. Pedro observó los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es una bella historia, la historia de la resurrección. Y estamos en Navidad y como que nos hemos remontado el tiempo de Pascua, San Juan, apóstol San Juan, evangelista. El legado que nos ha dejado este hombre más joven de todos los discípulos, quien no sufrió martirio, quien vivió hasta los 90 años, quien estuvo desterrado en la isla de Patmos. A quien le debemos, pues, hermanos y hermanas, una bendición por parte de él acerca de todo lo que es realmente su encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué podemos nosotros aprender de todo esto, hermanos y hermanas? En la primera carta de Juan, no saliéndonos del Evangelio para nosotros entender y ten en mente lo que hemos dicho al principio. La Navidad a veces se encuentra entre la fábula, el mito y la leyenda. Y como cristianos que hemos recibido a Cristo en el corazón, que queremos la experiencia, vivirla, hacerla nuestra y llevarla siempre, no solamente en diciembre o en enero. O que esto empieza el 24 de diciembre y termina el 6 de enero y me olvidé de la Navidad. Como no es leyenda, hermanos y hermanas, como no es mito, como no es una fábula que entretiene a uno por un rato y después hay que cerrar el libro porque no hay nada más que buscar. Hay que vivir la Navidad como una verdad. Y el enfoque de Juan, este hombre de Dios, en esa carta, su primera carta, es, hermanos y hermanas, de llevar la verdad. Juan, en esa carta tú no lo ves hablando ni narrando milagros. Y Juan, en esa carta, no narra revelaciones ni secretos, hermanos y hermanas, que a veces están guardados celosamente porque son bien misteriosos. No, no, Juan no habla de nada de eso en su primera carta. Lo que hace Juan en la primera carta, hermanos y hermanas, es decir la verdad. Y Juan lo que hace es contar la verdad. Y fíjate, ya empezamos nosotros en el marco que queremos ir. La Navidad no es leyenda, no es mito, no es fábula. La Navidad es la verdad. Es una verdad que se está narrando. Y la verdad que dice Juan en la primera carta, y vamos a pegar eso a la Navidad, es que Dios, quien es vida eterna, ha venido a convivir con nosotros. Eso es lo que, el tema central de la primera carta de Juan. Fíjate cómo lo podemos combinar con la Navidad. Dios, quien es vida eterna, ha venido a convivir con nosotros. Y eso es una verdad, hermanos y hermanas. Y eso creemos en nosotros. Y eso es lo que provoca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En mi vida, en mi ser, en lo que yo soy. Entonces, teniendo eso en mente, hermanos y hermanas, aquí lo que hay que ver es que a veces nosotros somos golpeados, azotados, enterados. Somos acercados por ciertas inquietudes que hay en la sociedad. Que pueden hacer que malinterpretemos todo el sentido de la Navidad. Permanecemos firmes en que Dios, quien es vida eterna, ha venido a convivir con nosotros. Ese Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Pero a veces agita a las personas, hermanos y hermanas, las inquietudes religiosas de nuestros días. Y tú sabes que, por eso lo estamos enfocando desde ese punto de vista. Porque el mundo está lleno de muchas religiones. Tú lo sabes. El mundo está lleno de muchas doctrinas, de muchas teorías, de muchos pensamientos, de muchas mentalidades. A tal extremo que a veces uno, hermanos y hermanas, sin darse cuenta, empieza a ver la historia de la Navidad como una leyenda, como un mito, como una fábula, hermanos y hermanas. Y eso sucede cuando abrimos la fe solo para Navidad. Cuando abrimos las cosas de Dios solamente para Navidad. ¿Por qué? Porque está bien ligada a la sociedad, con los regalitos, ¿verdad? Con la despedida de año, con la epifanía. Pues esas tres grandes fiestas, Nochebuena, despedida de año, la fiesta de los reyes magos, eso envuelve una magia, hermanos y hermanas. Eso envuelve como una leyenda misteriosa, como un mito y una fábula de las cosas que pasaron de una estrella que viene, de unos magos que nacen, que vienen del oriente, la estrella que se mueve y se deposita en Belén. Y allí habían animales también que se arrodillaron ante la presencia del Salvador, pastores que dejaron de hacer sus cosas, llegaron allí. Y en aquello, pues hermanos y hermanas, una fábula. No, 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 no. Tú no puedes dejar esto en Navidad. O sea que ya nosotros estamos pensando, hermanos y hermanas, que luego de epifanía, nosotros tenemos que seguir viviendo la experiencia que nos ha enseñado la Navidad en la fe y la que llevamos en el corazón, porque Cristo ha nacido en nuestro corazón, que Dios, vida eterna, ha venido a convivir con nosotros. Las inquietudes religiosas que podamos tener, que hay numerosas religiones, que hay numerosas doctrinas, mentalidades, hermanos y hermanas, y que todas ellas vienen a nosotros y nos proyectan para poder satisfacer. Ellas lo que hacen es procurar satisfacer la verdad y el amor. Es saber que nosotros no podemos caer en eso. No podemos aprobarla. Nosotros tenemos que aprobar la verdad de la vida que sabemos de la Sagrada Escritura. Y tenemos que apegarnos a eso. Por eso es que Juan habla, hermanos y hermanas, en el prólogo que vimos hace poco, de que lo que viene a dar es un testimonio. Lo que voy a narrar en el libro, el evangelista, no, San Juan, es, en este libro, es el testimonio de Cristo. Y el testimonio de Cristo no es otra cosa que el testimonio acerca de Dios. Y Juan se convierte en testigo. Y al convertirse en testigo, hermanos y hermanas, lo que nos está diciendo es lo que él mismo ha encontrado y lo que él mismo ha experimentado. Y por eso no podemos convertir la Navidad en esta festividad de una vez al año y luego desaparece. No, hermanos y hermanas, Juan lo que va a decirnos es, ustedes tienen que creer en Cristo, que no es leyenda, que no es mito, que no es fábula, que es un hecho real, porque yo me encontré con eso, porque yo viví eso, porque yo tuve la experiencia. Juan propone, hermanos y hermanas, la certeza del testigo. Y si para convencernos nosotros necesitamos que alguien nos diga la verdad, Juan dice, aquí estoy yo para decir la verdad y lo voy a escribir porque yo lo viví. Entonces, Juan lo que presenta es la certeza del testigo ante tantas teorías, mentalidades, ideas, sugerencias, hermanos y hermanas. Y Juan es increíble en lo que dice, y esto nos ayuda un montón para profundizar en la fe de la Navidad. Él dice, hermanos y hermanas, nosotros hemos tocado y hemos visto para que creamos. La fe, hermanos y hermanas, nuestra vida en la religión, nuestra vida en la palabra de Dios, la experiencia de Dios, más allá, hermanos y hermanas, de una experiencia religiosa, sino de una experiencia espiritual, se trata acerca de eso, ¿no? de tocar y ver, ya graduado en la fe. Doy testimonio de eso y eso es lo que hace Juan, hermanos y hermanas. La vida no se encuentra en los libros, la vida tuya, la vida mía, no se encuentra en los libros. Es lo que asegura Juan, hermanos y hermanas, sino que está en aquellos que han encontrado, en aquellos que tienen la experiencia de ella y que han estado en ella. De hecho, cuando uno viene al mundo, hermanos y hermanas, a los siete años, más o menos es que uno agarra discernimiento, conocimiento, razonamiento, y empieza como que a darse cuenta de dónde está uno. Es como los siete años que se despierta razonamiento. Y de hecho, nosotros no hemos experimentado nada de la vida realmente. Y no la hemos vivido como tal y no la hemos visto como tal. Son nuestros padres los que empiezan a decirnos cómo es la vida. ¿Y por qué los padres le dicen a los hijos cómo es la vida? Porque ellos ya se encontraron con la vida, hermanos y hermanas. Y si se encontraron con la vida es porque tienen que la experiencia de la propia vida. Y por lo tanto, nosotros conocemos la vida y creemos en que la vida es la vida de acuerdo al testimonio que nos dieron nuestros padres. Claro está, cuando uno crece, va a encontrar un testimonio propio de lo que es la vida. Tal vez papi se confundió en aquello o tal vez yo lo veo desde esta perspectiva. Tal vez mami me dijo aquello y como que me exageró este asunto de la vida. Pero yo lo he experimentado y me he dado cuenta que es de esta manera. O tal vez confirmo lo que me dijo papi y mami acerca de la vida. Y mira, es como dijo papi y mami, esta situación en la vida. Pero nosotros partimos de un testimonio primero para saber qué es la vida. Y de esto es lo que está hablando Juan. En el sentido de Juan, ¿qué le estamos diciendo? Escuchar lo que dice Juan, leer lo que dice Juan, porque él lo vivió ya. Él vivió con el Mesías, él vivió con nuestro Señor Jesucristo, él vivió con María, él vivió con los apóstoles, él vivió entre los fariseos, él vivió en el mundo de Cristo del primer siglo. Él se enfrentó a todo, este hombre estuvo de pie junto a la cruz. Es de uno de los primeros a quien Cristo se revela como resucitado. Lleva el título del discípulo amado, hermanos y hermanas. Recostó su cabeza sobre el pecho de nuestro Señor Jesucristo. En el escenario de aquella primera misa de la Pascua, ¿no? O sea, este hombre estuvo allí y por eso nos da certeza de que su testimonio es de verdad, hermanos y hermanas. La vida no se encuentra en libros, hermanos y hermanas, y vamos a salir de eso. En Juan, hermanos y hermanas, también en esta primera lectura que tenemos hoy, mira cómo él lo pone y lo vamos a tocar rapidito, pero mira lo que él está diciendo, lo que nos quiere ayudar, cómo nos quiere hacer testigos para que nosotros creamos. Y al ver, hermanos y hermanas, las experiencias con Dios, las vamos a ver y vamos a creer, porque él dice que la fe se va a materializar y vamos a poder nosotros vivirla en ese gozo y en esa alegría. Él habla de lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, dice Juan, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. Eso es lo que yo anuncio. Y lo anuncio, ¿para qué? Para que tengamos la certeza de que este testigo estuvo allí. Tenemos que creer que esto no es una leyenda, nada, ni Navidad, ni la historia completa de la Sagrada Escritura. Esto son leyendas, fábulas y mitos. Y a veces está dentro de ese auge en la sociedad. Y nosotros tenemos que purificar la historia de la Navidad, porque si nosotros la dejamos en mito, leyenda, se prostituye, hermanos y hermanas. Es un sacrilegio lo que se comete contra esta historia, porque es una historia de verdad. Hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, hemos palpado con nuestras manos. Y eso es lo que estamos anunciando, lo que se manifestó. Dice Juan, lo tenemos que compartir. Y al compartirlo lo que queremos es que vuestra alegría se complete. Porque está incompleta, claro que sí, si nosotros no estuvimos allí. Hay un gozo y una alegría por la Navidad, claro que sí, por el nacimiento de Cristo. Se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Nace nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Y nosotros tenemos un gozo y una alegría, pero... Dice Juan, está incompleto. Como que nos habla, dice, el gozo y la alegría tuya está incompleto. ¿Cómo que está incompleto? ¿Por qué tú no has visto lo que yo he visto? ¿Por qué tú no has tocado lo que yo he tocado? ¿Por qué tú no has estado donde yo he estado? Al lado de Cristo, escuchando a Cristo hablar. Yo toqué a Cristo. Yo estuve cerca de Él. Yo caminé con Él. Yo cené con Él. ¡Wow! Yo te voy a completar porque el testimonio que yo tengo es cierto. Y es de certeza. Fíjate la bendición que tenemos nosotros. Completa el testigo, tal vez, nuestra falta de fe. Lo que nos falta para llegar ahí y decir, sí, Señor, yo creo. Con esto, hermanos y hermanas, lo que estamos evitando, y fíjate, es no caer en la incredulidad. El que ve la Navidad como una fábula, como una leyenda, como un mito, hermanos y hermanas, entra en la no creencia, en la incredulidad, con todo. No solamente con la historia de la Navidad, con la vida pública de Cristo de tres años en el Evangelio. Con la iglesia primitiva que se levantó en la segunda parte del Evangelio, que comprende desde los apóstoles hasta el Apocalipsis. Con el Antiguo Testamento desde el Génesis, hermanos y hermanas. Puede caer una persona en esa situación, lamentablemente. Y esa es la no creencia. Y nosotros tenemos que evitarlo. Porque el que cierra el libro en Navidad y dice, esto no va a suceder hasta el año que viene. Yo no vuelvo a tener gozo y alegría. Yo no vuelvo a celebrar hasta el año que viene. Pues, hermanos y hermanas, está cayendo en la incredulidad. Y está viendo la fiesta de la Navidad con un propósito que no es auténtico. Esa gente, y lo que nosotros tenemos que evitar es pensar como ellos, piensan acerca de la vida de Jesús, hermanos y hermanas, en esos términos. No solamente en términos de leyenda, de mito y de fábula, sino también en una histeria inverosímil. Que la historia de la Navidad, que la historia que narran los evangelios del nacimiento de Cristo hasta su resurrección, hermanos y hermanas, realmente no fue algo que le pasó a Cristo, sino algo que le pasó a los discípulos. Y fíjate cómo va enmarcado ese pensamiento del que ve las cosas históricas en la Biblia como fábula, como leyenda. No fue lo que le pasó a Jesús lo que ellos están hablando, fue lo que les pasó a ellos. Y no sé si tú entiendes ese principio, pero ese instinto lo que quiere decir es que los discípulos no están hablando de un hecho histórico, sino de algo que ellos se imaginaron. De algo que ellos vivieron emocionalmente como en sentimientos, sin lógica, sin razón. Porque hay gente, hermanos y hermanas, que no cree que Cristo caminó sobre las aguas, que no cree que Cristo multiplicó los panes, que no cree que Cristo removió la piedra para levantar de entre los muertos a Lázaro. Que era imposible sanar, que era imposible calmar la tempestad. Hay muchas personas que piensan que todo eso es una fábula, que todo eso es un invento para adornar el Evangelio, complementarlo, sacar de proporción la realidad y crear. Entonces que se disperse esto como una gran historia, la de Cristo, envuelta en muchas fantasías y fábulas. Eso es lamentable, hermanos y hermanas. La resurrección, hermanos y hermanas, que hoy también tiene tema de la palabra de Dios. No la pueden aceptar algunas personas, la muerte de Cristo. Y piensan que fue un fracaso. O sea, esta historia de la Navidad lo que hace es terminar con un fracaso, con la muerte de Cristo. Entonces no la acepta, dice, ¿cómo va a ser posible esto? O sea, ¿quién va a creer en esto? Un show, un espectáculo que se hace tanto gritería porque nació un niño que es salvador, que es Mesías, que es el Hijo de Dios, que tiene un montón de poderes. Y así empieza esta historia y al final de la película muere. Y lo entierran. Y después me va a decir tú que se levantó entre los muertos, volvió a vivir y siguió con la cosa. Y dice, eso no puede haber sido sido, si eso no es cierto, eso no existe. Wow, hermanos y hermanas, son los escépticos, ¿no? Los que no creen, piensan acerca de la vida de Jesús en esos términos. Y a veces nosotros podemos caer en eso también, hermanos y hermanas, y se vuelve entre nosotros una película, un cuento de hadas, hermanos y hermanas. Una historia fabulosa, pero no real. Uy, hermanos y hermanas. Por eso hoy es importante contemplar la Navidad desde la perspectiva de la resurrección del Señor. Aquellos, hermanos y hermanas, que piensan así, que lo que se narra en la Escritura, nada de eso le pasó a Jesús, sino que fue algo que le pasó a los discípulos, que creyeron que eso pasó, son capaces de pensar, en términos de la resurrección, para que usted vea cómo corre esto y el peligro de esto, de que los discípulos eran testigos parcializados y no se puede creer en ellos como testigos de nada. Porque no eran testigos imparciales. Parcializados quiere decir, pues, como eran los discípulos, eran los amiguitos de Jesús. Jamás van a decir que fracasó, que murió en la cruz y que quedó muerto en el sepulcro. Se crearon una historia de que se levantó y ellos mismos se llevaron el cuerpo y lo metieron en otro lugar. Hay quien piensa, hermanos y hermanas, que Cristo no murió. Y que Cristo, entonces, lo que cayó fue en la cruz, en un estado catatónico, donde perdió a la conciencia y colgó. Pero no estaba muerto. Lo descuelgan, los discípulos se lo llevan, lo enterraron, pero a la causa de la que estaba despierto dentro del sepulcro. Y ellos lograron encontrarlo y lo sacaron vivo. Porque la pasión había sido tan fuerte que el hombre perdió el conocimiento y cayó en un estado catatónico, comatoso. Y que al rato se levantó. Eso es lo que dicen algunos. Para no decir que es verdad. Porque no quieren el testimonio que nos están dando. Algunos hasta piensan, hermanos y hermanas, que María Magdalena, que se lo encontró y fue la primera mujer y a las mujeres se la revela el resucitado. Que María Magdalena lo que lo experimentó fue un estado emocional de negación. Porque cuando se muere un ser querido, uno no lo cree. No, no puede ser. No es verdad. Yo todavía no creo que está muerto. Que María Magdalena, como era parte de los discípulos, pues hermanos y hermanas, pues sufrió un shock emocional de negación. Y este tipo de shock lo que creen es que se imaginan que la persona está viva, que está cerca de ellos, que hablan con ellos. Pero que eso todo fue como una ilusión. Que eso no ocurrió. Así piensan algunos, hermanos y hermanas. Hasta el punto de pensar que los discípulos sí se jodaron el cuerpo de Cristo. Estas son las cosas que hay que evitar. Y fíjate, te estoy hablando de la resurrección porque es el tema de hoy. Pero esto tú lo puedes aplicar a la Navidad. Lo puedes aplicar a la Navidad. Y algunas personas van a pensar que eso de los magos de Oriente, pura fábula, que eso no ocurrió. Una estrella va moviéndose hasta llegar a Belén. Pura fábula. Que eso no ocurrió. Que todo esto es cuentos y leyendas. De eso tenemos que salir nosotros, hermanos y hermanas. Y eso es lo importante hoy. Depura la celebración de la Navidad. Devuélvele a la Navidad su sentido santificado. Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Su sentido auténtico, verdadero, realista. Juan ha hecho todo lo posible, hermanos y hermanas, como un testigo de la verdad. De darnos la certeza del testigo que estuvo allí. Que lo vio. Que estuvo con él. Y ya te dije todo lo que eso pasó. Y nosotros no podemos olvidarlo. Y dejarlo pasar por alto. La Navidad, hermanos y hermanas, entre el mito, la fábula, la leyenda. No caigamos en eso. Y ve pensando ya en eso. Porque se acaba el periodo de la Navidad. Tiene su final. Y va a llegar el momento en que la historia de la Navidad se cierra. La santa infancia de nuestro Señor Jesucristo termina. Y por eso es que tenemos que enfocarnos. Y yo lo mencioné antes. Nuestra fe nos tiene que mover al Cristo adulto. Al Jesús adulto. A Jesús ya ve que salva adulto. Al Mesías. Al Cristo que salva. Enviado por Dios. No nos podemos quedar con simplemente adorar al niño. Hay que dar un paso más allá también. Porque esto se acaba y se cierra. Y no hay más nada de Navidad hasta el año que viene. Pero persiste en mi corazón. Queda en mi corazón esa certeza. Vas en busca de la verdad. Vas en busca del amor. Quieres satisfacer verdaderamente el sentido de lo que es la vida. Vamos a creerlo a los que lo experimentaron antes que nosotros. Y lo encontraron, hermanos y hermanas. Esa es la verdad. Y por eso hoy en la fiesta del apóstol y evangelista San Juan. Damos gracias a Dios por estos hombres. Estos hombres que no se callaron. Que escribieron. Que no se callaron. Que hablaron. Lo que habían vivido con nuestro Señor Jesucristo. Y al ver que era bueno lo compartieron. Porque quieren completar lo que nos hace falta. ¿Qué fue lo que nos hacía falta? Que yo no estuve allí. Que yo no estuve cerca de él. Que yo no lo vi. Que yo no caminé con él. Que yo no fui a los sitios que él fue. Que yo no cené con él. Que yo no estuve en Belén. Que yo no estuve en el Calvario. Pues aquí hay uno, hermanos y hermanas. Que dice, yo estuve allí. Y te lo estoy contando. Porque yo lo viví en carne propia. Y por lo tanto, nuestra vida, hermanos y hermanas. Depende de grandes testigos como Juan. Que ya han vivido antes con nosotros. La experiencia con Dios. Completemos y dejemos completarnos. Y llegar a esa certeza. En nuestra vida espiritual. Oremos. Amado Dios del cielo, gracias por los testigos. Gracias por aquellos que vieron. Que tuvieron la oportunidad de tu cercanía. De experimentarte. En tu movimiento y existencia en la tierra. Gracias porque ellos escribieron. Porque ellos hablaron. Porque nos dejaron el legado. Para que nosotros podamos entender la realidad. Ayúdanos a limpiar nuestras actividades religiosas. Y nuestra vida religiosa. De mitos, de leyendas y de fábulas. Que nos mantengamos auténticos. En la historia de la Navidad. Con la espiritualidad. Que lleva cada momento. En los tres años de la vida pública. De nuestro Señor Jesucristo. Que es para nosotros de bendición conocerla. Y ayúdanos también. A experimentarla. Aquí y ahora. Como si hubiésemos estado allí presentes. Porque eso es la fe. Y eso es lo que provoca. Ser fiel, leal y creer y seguir a tu Hijo. Amén y amén. Pues hasta ahí llegamos hermanos y hermanas. En el nombre de Dios. Que sea de bendición el mensaje de hoy. Bendición para los que esperan el reino de los otros. Mañana estaremos celebrando la fiesta de los santos inocentes. Otro detalle bien importante. Entre la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su infancia. Y con la Sagrada Familia. Un tema importantísimo. No te lo puedes perder. De lo que vamos a estar hablando mañana. Recuerda. Si este mensaje ha sido de bendición para ti. Compártelo. Por favor. Compártelo en tu red social. Compártelo con tus amigos. Por favor. Si el mensaje ha sido de bendición. ¿En qué te ha ayudado? Queremos saberlo nosotros. Para desarrollar una temática que sea apropiada a tu necesidad. Y que la puedas encontrar como favorable para ti. Riega la voz de estos mensajes. En el nombre de Dios. Que estamos aquí para descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Recuerda que te puedes suscribir a través de este icono que aparece aquí en la parte inferior. Y también puedes darle seguimiento. Y complementar la lectura de hoy con otras que ponemos a tu disposición. Suscríbete a nuestro canal. Si es de bendición para ti. Y el Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana. Con el favor de Dios te espero. Hasta luego.